Esa es la hinchada, esa es la hinchada, pero antes vamos a enfocar Lucas, ole, 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 ole Muy bien, se ha ido a dormir De la ronda de ti, de la ronda de ti, ya está Lucas, Lucas, con esta hinchada me imagino que estás muy contento de ganar acá el torneo de Pinamar Durísimo todos los partidos, luchando, entrando en primera ronda, la segunda ronda al toque, entrando, ganando Y ahora en la final también con un complicado rival, o no La verdad que fue duro, pero siempre tuve a mi hinchada, ahí los calamares que me apoyaron Y acá está mi hijo No, y la verdad que dejé todo, acalambró y todo, salimos para adelante Te vi ahí en el último, en el Supertebreg, pidiendo por favor salir de la cancha Porque, pidiendo que termine el partido, porque se estaba acalamando desde la punta del pie hasta la punta del pelo, ¿o no? Te vi un poco de cremita, porque, un poco de cremita y vaselina, pues se me vio a la noche Entonces me puse un poquito en el pie, un poquito en el otro lado Y seguimos para adelante, siempre con todo Y bueno, Lucas, ¿a quién le querés dedicar esta victoria? Primero, antes de dedicarle a alguien, ¿con quién vas a ir a Solana? Acá tenías el premio a Solana, ahí lo empujé un moló Voy a ver quién se lo gana, por ahora muy flojito ¿Tenés lista de espera o no? Sí, me bancaron, pero hasta ahí, viste Creo que acá tu viejo, guayá grande, que te quiere matar, que no decís que vas con él Te quiere sacar de la cancha ¿O no? Tenés que ir con vos, claramente, ¿o no? ¿Vos lo trajiste? Aparte no es un apoyón Bueno, digo los tíos El negro este, el oscurito, tiene un par de fichas, porque ayer un por de Fernandito sacó, así que... Ah, está perfecto Esa es la parte antideportiva de esta nota Así que, Lucas, por último, ¿a quién le querés dedicar, aparte de ellos? ¿Alguien más que le querés dedicar? La verdad, a mí, porque sí que era Y a todos los que me bancaron, nada más Bueno, me voy con la hinchada, por favor La hinchada acá de Lucas Guayar Un fuerte aplauso y bueno, nos vemos Gracias, felicitaciones por haber ganado el torneo, ¿vale? Chau, chau